Para mí, que sé que quieres tomar, escuche en tu piel, en tu reloj se encuentran enemigas. Sé que quieres tomar, escuche en tu piel, y somos un tomador subidario. Sé que quieres tomar, escuche en tu piel, y somos un tomador subidario. Cuando nos besamos, cuando nos dejamos todos los delitos, tú, aunque nos enamoramos, es algo que no es, que no es tan pobreza, los tiempos sobre la luz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!